Nueva máquina despachadora de cigarros sueltos. Inicia un nuevo negocio. Con una inversión mínima y muy poco tiempo para atenderla. Está fabricada con los mejores materiales. Incluye chapa de seguridad con dos llaves. Dispositivo para almacenar las monedas. Almacena hasta 400 cigarros por carga. Es fácil de recargar. Solo abre la máquina, abre el compartimento y deposita los cigarros. Deposita las monedas una por una y ve girando la perilla hasta que salga el cigarro. No lo pienses más y empieza a ganar dinero.